¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Fernando Palomo, como siempre, acompañado por Mario Alberto. Que empieza solo minutos, nada más, de que empiece a rodar la pelota en esta final de la Emirates FA Cup. Realmente hemos estado... ...con mucha antelación. La final ofrece lo mejor. Será un encuentro más que lindo. Será un encuentro beautiful. La verdad que el camino ha sido largo y duro para llegar a la final de la Emirates FA Cup. Pero, Fernando, hoy tenemos ya ahí, frente a un entero, una gran final. Hoy el Cinti va a formar de la siguiente manera. Hoy han optado por un 4-3-3, con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área. Seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. Se asoma de la beclara. De Bruyne. Esto puede terminar en gol. Como robarle un caramelo a un niño. Estos son los 11 responsables de cargar con la ilusión del Manchester United. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Bernardo Silva. Ahí avanza el Manchester City por el lateral. Avanza por el lateral. Impresionante la salvada. Perdió la pelota de United. Desde el banco aplaude por esa enorme recuperación. Marcial. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Así como que el agua moja, este falta. De Bruyne. Till Fowler. ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí se va a la espalda de la defensa y va a llegar el arco. Kevin De Bruyne. Se le está complicando, pero sigue con la bocha. La pelota voló por ahí. Facilidad total para el arquero. Bernardo Silva. Se le fue la posesión al Manchester United. Ya lo dijeron, el lateral será para el Manchester City. John Stones. Algo de bueno venía mostrando en la edificación de juego. La perdieron. Ojo con este pase y ahora... Esto es para ganarlo. ¡Bien el arquero! Y bueno, Fernando, las estadísticas nos muestran que estos dos equipos están muy parejos a un poco. Hasta quizás en las ocasiones de gol. Por eso creo que no se sacan más. Una entrada efectiva. Perdió la pelota de United. Habrá lugar por la banda para el United. Paul Pugba. Ahí va la pelota y pinta bien. ¡Bien ahí Ederson! ¡Esto sigue! Rodrigo. De Bruyne. ¡Alerta, alerta! El City perdió la bocha. Se quedaron todos impávidos después de esa asistencia de De Bruyne. Tiene una autopista por el lateral. De Bruyne. De Chévin Mendy. ¡Rudry! ¡Qué buena forma de detener este ataque! ¡Enorme oportunidad para el United desde el tiro libre! Se termina el primer tiempo en la final de la FA Cup. Los segundos 45 que se vienen van a decidir todo, Marito. Lo van a decidir porque veo que es un partido muy parejo, muy igualado. Y todavía las ventajas son mínimas. Y arranca la segunda parte de esta final de la FA Cup. Un partido interesante hasta ahora. Fred Edinson Cavani. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Phil Fouren. Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan, esperando un espacio. Cuidado, que pueden terminar en gol. ¡Mendy! ¡También de Gea! ¡La pelota sigue! Y con elegancia revienta la pelota. ¡De Bruyne! Ya estaban gritando gol, ¿no? ¡Estaban gritando gol, ¿no? Fijate, Fernando, cómo reclama el público el penal. Corta bien esa pelota. Corta bien esa pelota. Buena pelota para afuera. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Ahí le llega el apoyo. Se le fue la posesión al Manchester United. ¡De Bruyne! ¿Será que se viene el gol ahora? Pase bastante peligroso. Manchester City acaba de entregar el balón. ¡Ay, camino para Marcial! ¡Ojo que se puede venir la contra! ¡Por el costado el Manchester United se viene! ¡Estaba adelantado Cavani! ¡De Bruyne! ¡Rodrigo! ¡Benjamin Mendy! ¡Kyle Walker! ¡Buena pelota para la banda! ¡Controla la pelota y sigue! ¡El árbitro marcado, tiro libre! Es muy arreglado pegarle al arco, ¿eh? ¡Para mí, para tirar el centro! ¡Buen disparo! ¡Se cruza para taparlo! Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. ¡De Bruyne! Ahí cuenta con apoyo. ¡Rodrigo! ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! Recibiendo la pelota de Bruyne. ¡Por ahí está buscando el hueco! ¡Atento que se viene! ¡Se le fue! ¡Se le fue! ¡Se le fue una increíble ocasión! Y no es para menos, ¿verdad? Igual es que concede. Edinson Cavani. ¡Marsiel! ¡Paul Pogba! Llega cortando bien y recupera. Ya lo dijeron, el lateral será para el Manchester City. Mal van las cosas. En un equipo de fútbol con la mano pueden entregar bien una pelota. ¡Marsiel! Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Se quedaron todos impávidos después de esa asistencia de De Bruyne. Gran intento sin el resultado que esperaban. Se fue por el costado la pelota. Será United el que tenga el turno de jugar al fútbol con las manos. ¡Fred! Habrá lugar por la banda para el United. Se queda nuevamente con el control de la pelota sobre la banda. Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. Le está quedando muy poco tiempo. Todavía lo pueden marcar. Puede ser esta la jugada del gol del triunfo. Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso. Paul Pogba. Pelota regalada ahora por Pogba. Al final de los 90 minutos. Igualdad y para definirlo. Después de vibrantes 90 minutos, ahora le damos un poco más a estos dos equipos para que siga la batalla. Uno de estos buscando el triunfo en el alargue. De Bruyne. Benjamin Dandy. Kevin De Bruyne. De Bruyne para abrazarse todos. También De Gea. La pelota sigue. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota. Abratido de esquina. Gundogan. Rodrigo. Se ha cruzado muy bien ante el disparo. El disparo que se abre sin peligro alguno. Perdió la pelota de United. Atento es que va a meter el balón en el área. Por el costado el Manchester United se viene. Marcel. Pase bastante peligroso. Se viene acercando. Gran centro. Atapó Ederson. Magnífico. Va para el costado y puede centrar. Fred. Va llegando a la pelota y no lo puede controlar. Esa pelota es buena. Cuidado. Ahí nos muestran el tiempo agregado. Dos minutos. Así se termina el primer tiempo extra. Por ahora todo viene muy parejo y se viene la hora de la verdad. Muy buena pelota larga que ha metido Pueba. Cavani. Se mete muy bien la línea de pase para quitarlo. Ahí se va a la espalda de la defensa y va a llegar al arco. Ojo que no se pase. Y ahora... Con Aiden de Bruyne. Defiende bien para recuperarla. Rápida transición al ataque. Están mirando el reloj. Le están quedando seis minutos a la prórroga. Y ahora... ...y logra mantener la sorpresa del ataque. Va a levantar la pelota. El primero de los primeros de ganas. Era poco. Hay que aguantar el resultado. Y cuando nos imaginábamos que teníamos penales. Fíjate que hay que estar pendiente en todo momento. Cualquier cosa puede suceder. Y acá seguimos con el partido 1-0. Tres minutos más. Tres minutos más se juegan en este tiempo extra. Tres minutos más se juegan en este momento. Tres minutos más se juegan en este momento. Tres minutos más se juegan en este momento. Y ahora... El partido termina, se quedan con el título, miren el festejo, aplauden a la tribuna, se le están agradeciendo a unos aficionados que también se volcaron para poder conseguir este título, formidable el trabajo colectivo de estos jugadores que hoy lo festejan junto a sus aficionados, enorme lo que han hecho. Es gigantesco el escenario que han montado para que estos jugadores puedan caminar sobre él y juntos festejar el premio a un gran trabajo realizado durante todo este torneo. Se camina un recorrido esperando llegar hasta este momento, tratando de construir y edificar un equipo que pueda con voluntades reunidas llegar hasta el final y conseguir un resultado que los lleve hasta acá. Pues acá están, a las puertas de levantar un trofeo que llevarán a sus vitrinas y que con él decorarán además una historia que queda rica pero que crece y se enriquece a partir de lo que ahora estamos viendo. Ahí se vienen los aficionados desbordados cuando llegan los jugadores de su club a ofrecerles en bandeja este trofeo, gran título, gran premio a una enorme temporada y ahí lo tienen, el plato de campeones ofrecido a la tribuna. Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí señor, este equipo ha ganado la copa y ahora queda inmortalizado en el club. Una imagen que quedará grabada en la historia.